Hola, mi nombre es Laurita González Ortiz y soy la chica que hubo de esta semana. Tengo 21 años, vivo en Las Vegas y estudio en Eafit, noveno semestre de administración de negocios. Para mí el concurso me trae diferentes expectativas, por ejemplo, me gustaría mucho empezar en el mundo del modelaje, lanzarme un poco al estrellato, por decirlo así, y vengo a ganar. Soy patinadora, pues patino en ruta por Medellín, salimos desde el estadio con un grupo de patinadores, vamos por la avenida Las Vegas y nos volvemos nuevamente al estadio. Me gusta ir al gimnasio, voy todos los días de dos horas y media a tres horas y me gusta estudiar, me gusta montar en moto y subir al llano. ¡Gracias!